Por ti Ya no soy el mismo, cambié por completo Mi mundo es distinto por lo que ahora siento Si escucho tu nombre se me avive el fuego aquí dentro Por ti Apenas despierto me caliento el alma Con solo pensarte yo pierdo la calma Y mi corazón se acelera latiendo en mi pecho Y es que gracias a ti me controla algo que es más fuerte que yo Y es que gracias a ti es que he llegado a saber lo que es sentir rencor Por ti Se me ha envenenado completa la vida Vivo para odiarte y no hay un solo día Que no te maldiga Por lo que has hecho tu de mi Por ti Perdí el sentimiento de amar Ya estoy solo Perdí el interés por vivir Perdí todo Tan solo respiro Para un buen día verte sufrir Te amé como a nadie Te amé ciegamente Parece mentira Desearte la muerte La misma muerte Que tú me causaste a mí Y es que gracias a ti me controla Algo mucho más fuerte que yo Y es que gracias a ti es que he llegado a saber lo que es sentir rencor Por ti Se me ha envenenado completa la vida Vivo para odiarte y no hay un solo día Que no te maldiga Por lo que has hecho tu de mi Por ti Perdí el sentimiento de amar Ya estoy solo Perdí el interés por vivir Perdí todo Tan solo respiro Para un buen día verte sufrir Te amé como a nadie Te amé ciegamente Parece mentira Desearte la muerte La misma muerte Que tú me causaste a mí Te amé ciegamente Te amé ciegamente Gracias.